Bien muchachos, entonces ahora vamos a tratar de solucionar un LP de dos variables, ¿sí? Entonces muchachos, ¿qué es lo primero? Este es el problema que pintamos ahora. ¿Se acuerdan de las restricciones? X1 más X2 menor o igual que 10.000. Estos están en unidades de 1.000, ¿vale? Las ejes están en unidades de 1.000, ¿listo? Los ejes están en unidades de 1.000. Entonces muchachos, ¿qué es lo primero? ¿Cierto? El problema que se pinta, ¿cierto? Es el siguiente. Este es el primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que ustedes van agregando restricciones, ¿qué se va pintando? ¿Se van pintando diferentes? ¿Se van pintando diferentes qué? Funciones. Vamos a ver si encuentro... Bueno, y faltaría la X mayor o igual... Realmente cuando X2 es mayor que... X1 es mayor que 0, se pinta este. Y X1 es mayor o igual que 0, se pinta este, ¿sí o no? Entonces, bueno, al final terminamos con un área factible. Entonces muchachos, ¿qué pasa con estos problemas de dos variables? ¿Cuáles? Ustedes pueden solucionarlos... ¿con qué? Pintando las diferentes restricciones y colocando los puntos en las cuales se... Interceptan. ¿Cuáles puntos se interceptan acá? Acá uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro... Bueno, vamos a pintarlo bien. Acá hay otro... Bueno, si es con 0, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Si ustedes ven, hay diferentes puntos donde se... ¿qué? No me gustó ese del centro. ¿Dónde sé? Donde se interceptan. Ese es el punto que quiero que ustedes vean. Ustedes lo muevo. Entonces, hay distintos puntos donde las diferentes restricciones se interceptan. Esos son nuestros puntos objetivos. Son los posibles puntos factibles para encontrar un máximo o encontrar un mínimo. ¿Cierto? Entonces... Ese proceso lo podemos... De ir agregando restricciones, lo podemos agregar... ¿Cierto? Podemos continuar hasta agregar todas las restricciones. Dado que cada restricción debe ser satisfecha, la región factible resultante es la... ¿Qué? Final. La intercepción. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, aquí está. Esta es la del problema pasado. La anterior me volvió loco, pero esta es la del problema pasado. Esa es la que tú pintaste, Manuel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué solamente está en el primer eje? Porque es la que contempla los tres. Correcto. Porque x2 debe ser mayor o igual que cero y x1 debe ser mayor o igual que cero. Y acá están las diferentes restricciones. ¿Cierto? Esta es 4x1 más 3x2. ¿Cierto? ¿Ustedes ven que hay una restricción que hay que está totalmente solapada? Totalmente, o sea, esta restricción, de hecho, ¿cierto? Esta restricción, x1 más x2 menos igual que 10.000, realmente no se necesita. ¿Sí la ven? Las otras restricciones las sobrescriben. Realmente esas dos restricciones no se... Ahora... ¿De hecho la más importante es la de la memoria? Sí, la más importante es la de la memoria, es correcto. Y la restricción de 15.000, pues nos impone eso. Entonces, ¿qué puntos de intersección tenemos? Todos los puntos factiles que tenemos. Acá, acá, acá y acá. Dentro de estos cuatro puntos factibles va a estar el mínimo o el máximo. ¿Sí? Dentro de esos puntos factibles. Bien, muchachos. Es donde se excruzan las diferentes intersecciones. Entonces, tenga en cuenta que nos da graficar. Parece que la restricción x1 más x2... ¿Qué pasa? Lo que había dicho. Está dominada por las otras restricciones. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la solución? Antima, como se dice, se deben encontrar los valores de los puntos de intersección de la región factible y evaluar la función objetivo. Eso es lo que vamos a hacer en el simples. En el simples, lo que vamos a hacer es movernos en los diferentes puntos factibles. Y ya. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, aquí está. Entonces, para empezar, existe un punto siempre en... ¿En el qué? ¿En el...? ¿En el...? En el origen. ¿Cierto? Entonces, hallar el intercepto... Ustedes pueden hallar el intercepto entre esta restricción y esta otra restricción. Entonces, ¿cómo hallamos esto de intercepto? Intercepto x1 más 2x2 igual a 15.000 y x... Recuerden que igual es justamente en el... ¿En dónde? En el punto. O sea, justamente en el borde. Y x1 igual a 0. ¿Por qué el intercepto da 0,7500? A ver. A ver. A ver si es 15.000... Repetí la ecuación. Ajá, ahí ya. Ahí sale. Entonces, tenemos este primer punto. Tenemos el siguiente punto factible que es 0,7500. Eso lo hallamos... Asumiendo... Recuerden que x1 debe ser mayor o igual que 0. ¿Cuál es el punto... ¿Cuál es el borde? ¿X1? Este es el... El borde. ¿Estamos ahí? Ese es nuestro borde. Entonces, vamos a mirar dónde se intercepta. Tenemos que analizar los bordes. Entonces, x1 igual a 0. Y la otra restricción. X1 más 2x2 igual a 15.000. Reemplazamos x1 igual a 0. Y nos da que x2 es igual a 7.500. Estamos hallando este punto, muchas noches. Este acá. Este es 0,7000. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Todo bonito. Todo bonito. Ya me han aprendido. Bien. El siguiente punto es cuando x2 es igual a 0. ¿Cuando x2 es igual a 0? ¿Estamos acá? ¿Qué restricción toca mapear ahí? Esta restricción de acá. 4x1 más 3x2 menor o igual a qué? 25.000. Entonces, yo les pregunto. Si x2 es igual a 0, ¿cuánto vale x1? 25.000 dividido 4. ¿Qué es lo que hacen acá? 25.000 dividido 4 da 6.250. ¿Qué es lo que hacen acá? 50.000. 6.250, 0. ¿Estamos ahí? Ahora bien, ¿qué nos falta? Ya. Ese punto. Es ese punto que uno dice, wow, la vida es bien. Pero no. Básicamente es igualar estas dos ecuaciones. x1 más 2x2 igual a 15.000, ¿cierto? Y tenemos 4x1 más 3x2 igual a 25.000. Entonces, ¿cuál sería el intercepto de ellas cuando las dos? x y y, x1 y x2 valen lo mismo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que, eso es un sistema de dos variables. ¿Dos? ¿Dos incógnitas? Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Estamos ahí? ¿Cómo lo resolvemos? Lo que podemos hacer es, sí, tenemos que anular una variable de alguna manera. ¿Cómo le hacemos? Representándola por otra o sumando por un 4, ¿cierto? Entonces, eso va a dar 1.000, 7.000. ¿Quieren que lo haga? No. No hay necesidad. No hay necesidad. Vale. Va a dar 1.000, 7.000. 1.000, 7.000. Ese va a ser el óptimo. Entonces, muchachones, ¿qué toca hacer? Nos toca evaluar la función objetivo en esos puntos. Primero, nuestra primera solución, ¿cuál es la solución objetivo? ¿Cuál es la función objetivo x1, x2? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a ver, creo que era 1.750 por x1 más 1.000 por x2. ¿Sí o no? Más 1.000 por x2. ¿Sí o no? Vamos a evaluar en este primer punto factible. ¿Cuánto nos da la función objetivo? F, ¿cuánto nos da? Cero. ¿Cuánto nos da este? 1.000 por 7.500. 75.000. ¿Cuánto nos da acá? 7.000.000. Póngale tres ceros a esto. Ajá. 7.500.000. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 6.250 por 750, mucharejos? Áganle, ustedes pueden. Bueno, pero para el 1.500.000. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Por 750. Ah, bueno. 4.687.500. 6.800.000. ¿Cuánto dale? Esto sería. 750.000 por 1.000 más serían 7.000.000. Daría 7.750.000, si no estoy mal. ¿Estamos ahí? Sí, da 7.775.000. 750.000. Ah, no. Eso sería. 750.000 más 7.000. 14.000. 14.000. Ah, no, no, no. No, da así. Da 7.000.000. ¿Cuál es el mayor entonces ahí de la función objetivo? Entonces, por eso este es nuestro valor objetivo. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer todo el tiempo es mirar intersecciones entre restricciones. Y ya está. Pero yo les pregunto, ¿funcionará bien para tres dimensiones? ¿Para cuatro dimensiones? Cinco dimensiones, ¿cierto? Que va a estar como feíto. Entonces, para eso vamos a utilizar un método muy especial. Entonces, muchachos, les va a tocar a ustedes este problema, ¿cierto? Entonces, su misión, si deciden aceptarla, uno tiene dos opciones que más que aceptarla. No hay más opciones, no pueden elegir por ahora. Yo elijo por ustedes. Entonces, muchachos, la idea es que hagan el modelo de este. Pinten el... Pinten las restricciones y hallen la solución. Óptima, muchachos. Vanos a la obra. Los veo. ¡Gracias! ¡Gracias!